Para nosotros es muy importante que el circo haya venido a Breña Alta, primero porque le hemos dado funcionalidad a un espacio como el Aeropuerto Viejo y para nosotros esto es importante, aunque sean en este caso terrenos privados. Y luego, por otra parte, evidentemente la cultura del circo es una cultura que es conocida mundialmente, que tiene muchísimos años de recorrido, muchísima historia y es un evento más que se puede disfrutar en nuestro municipio y esto siempre es importante porque nosotros apoyamos la cultura, cualquiera que sea su manifestación y en este caso yo creo que para Breña Alta es una buena noticia, como digo. Y luego también yo creo que hay que aplaudir y admirar que el circo haya querido que todos los niños y niñas de Breña Alta y todas las familias que están en riesgo de exclusión social, si quieren ir al circo, puedan hacerlo de manera gratuita y por lo tanto en ese caso tengo que tener palabras de agradecimiento. Aquacirco es un espectáculo lleno de innovaciones tecnológicas, artísticas, escenográficas. El agua es la gran protagonista del espectáculo, no solo a nivel visual sino que también en el hilo conductor que intenta transmitir un importante mensaje de aspecto social que es el de el respeto hacia el medio ambiente y en este caso pues sobre todo hacia el ecosistema marino, que podemos decir que es el más difícil todavía de este espectáculo en directo porque digamos que actuaciones que ya de por sí son muy arriesgadas y peligrosas y difíciles, pues la relación con el agua las hace pues todavía más difíciles y arriesgadas. Yo soy uno de los pocos artistas que actúan al interno del circo que sobre todo utiliza el componente que tenemos que es el agua. Cada actuación que voy a presentar estará mezclada junto al agua y no se lo pueden perder.